Carlos Miguel Ramón Paso Brío Iglesias, dándose las gracias por los servicios prestados a la Nación. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Pedro Pablo Cuchín Stigodar, Presidente de la República, rúbrica Mercedes Arauz Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, se dará lectura a la Resolución Suprema que nombra como Ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Vicente Romero Fernández, a cargo del Secretario General de Relaciones Exteriores, Embajador Eric Anderson. Resolución Suprema, Número 245-2017-PC, Lima 27 de diciembre de 2017. Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros, de posibilidad de el artículo 222 de la Constitución de la República, Estando al acordado, se resuelve nombrar Ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Vicente Romero Fernández. Regístrese, comuníquese y publiquese. Firma Pedro Pablo Cuchín Stigodar, Presidente de la República, rúbrica Mercedes Arauz Fernández, Presidenta del Consejo de Ministros. A continuación, se realizará la jurementación del Ministro de Estado en el despacho del Interior al señor Vicente Romero Fernández. Señor General de la Policía Nacional del Perú, en retiro, Vicente Romero Fernández, ¿Juráis, por Dios y estos santos evangelios, cumplir leal y fielmente la misión que os confío como Ministro de Estado en el despacho del Interior? Sí, juro. Si así lo hicierais, que Dios y la patria os premien. Si no, que el pueblo os lo demande. ¡Felicitaciones! Bueno, de esta manera, por la meta, el nuevo Ministro del Interior, el gran ausente, es Jorge Nieto, Ministro de Defensa, a quien no lo hemos visto ingresar a esta nueva juramentación del nuevo Ministro del Interior. ¡Felicitaciones! 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 ¡Felicitaciones!